Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal Maricel Tejido Crochet ahora en este video les voy a enseñar como tejer a este personaje Among Us que es a la mitad con un huesito aquí entonces vamos a comenzar con la lista de materiales bueno pues el hilo es del color que ustedes quieran yo en este utilicé un rosa fuchsia el tono este y el blanco pueden utilizar el tono que ustedes quieran voy a utilizar este que tengo poquito hilo y lo voy a aprovechar una aguja lanera para coserlo unas tijeras igual también podemos ocupar un segurito para marcar las vueltas y un tono diferente al que vamos a usar para el cuerpo que es este de afuera y el de aquí de adentro es de otro tono entonces yo voy a usar este y un ganchillo adecuado al hilo que voy a tejer eso es todo entonces vamos a comenzar con el proceso bueno entonces para tejerlo vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando tejimos este este personaje en color rosa clarito vamos a ocupar dos piezas para las patas o las patitas en la vuelta en la primera vuelta van seis puntos en un aro mágico y luego en la segunda van 12 en la vuelta tres van 12 puntos tejidos en bloc look only o solo tomando la hebra de atrás o la hebra trasera en la vuelta tres se tejen los 12 puntos en la vuelta de la vuelta cuatro cinco y seis se tejen los 12 puntos que es lo alto de las patitas yo aquí ya la tengo adelantada mira entonces eso es vamos a tejer dos piezas y la segunda pues vamos a unirlas como les enseñe en el video anterior que les voy a dejar aquí en la en la en las tarjetitas y en la en la cajita de descripción bueno entonces para el cuerpo vamos a tejer la primera vuelta que es la de unión de una patita con otra con las dos cadenetas aquí en el centro y nos van a quedar los 28 puntos de 12 de cada pierna y 4 de aquí de enfrente y de atrás entonces en total son 28 puntos esa sería la primera vuelta las de a partir de la segunda 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta la 10 voy a tejer este esas vueltas igual manteniendo los 28 puntos ahora voy a rellenarlo cuando ya terminen de tejer las 10 vueltas van a cortar el hilo lo dejan una hebrita larga porque vamos a coser esta parte de aquí del de la mungus esta lo de aquí de adentro que es donde supuestamente se ve el corte de de este amigurumi bueno entonces vamos a dejar una hebrita larga y pues ya entonces voy a comenzar a explicarles cuantas vueltas vamos a tejer en esta parte de adentro y el huesito vamos a comenzar con el proceso entonces para para el centro de del amungus lo que estamos tejiendo esta parte de aquí vamos a tejer en la primera vuelta pues ya les explique como queda son 14 puntos bajos 6 cadenetas son en la primera y en la última van 3 puntos bajos las del centro son se tejen un punto en cada punto 3 puntos bajos juntos y un punto en cada punto nos quedan 14 en la vuelta 2 van un aumento en cada punto de los de las orillas es decir 6 4 y 4 son 20 en la vuelta 3 van 3 aumentos intercalados si se fijan vamos a mantener los del centro los 4 y los 4 y los de cada orilla son este 3 6 y 9 3 6 y 9 intercalando un aumento un punto un aumento un punto en total me van a quedar 26 puntos entonces voy a tejerla esta parte la vuelta 3 y ahorita regreso y bueno pues así es como queda solo lleva 3 vueltas y pues vamos a cortar el hilo este no lo voy a dejar largo porque no es necesario lo voy a coser con el hilo del color que es el among us voy a esconder el hilito y así es como va a quedar de ese tamaño ya queda aquí en el centro del among us así mira así va a quedar para que se note el corte ahora vamos a hacer el huesito entonces para el huesito voy a tejer en un aro mágico este 6 6 puntos bajos o también pueden hacer 3 cadenetas y en la primera ahí cuelgan los los que faltan van 1, 2 3 una vez que ya tengo los 6 puntos voy a unirlos con punto deslizado y la vuelta y la vuelta 2 y 3 voy a tejer este 8 puntos porque en la segunda en la vuelta 2 voy a hacer 2 aumentos me van a quedar 8 puntos la vuelta 3 voy a tejer los mismos 8 puntos que me queden en la vuelta 2 entonces voy a tejer eso y ahorita regreso y así como tejimos esta parte esta parte del huesito vamos a tejer otra parte igual para que se haga esta estas dos entonces una vez que ya terminamos una pues corto el hilo y comienzo la otra la segunda pieza no la voy a cortar del hilo porque me va a servir para unir una pieza con otra yo aquí ya tengo la pieza adelantada ya la terminé entonces voy a voy a unir una pieza con otra para que se forme el huesito de la parte de arriba entonces voy a tejer 2 puntos bajos primero voy a tejer 2 y luego ya la uno cuando ya vayamos a unirla no voy a hacer ninguna cadeneta de separación ni nada simplemente me paso la siguiente pieza y la empiezo a unir voy a contar los los 8 puntos que que tiene cada cada parte del huesito aquí ya llevo 2 voy a hacerlos y ahorita me voy a pasar a este otro lado del del huesito ya he tejido los los 8 puntos de una parte del del huesito ahora me voy a pasar al otro lado aquí yo ya tengo 2 2 voy a completarlos van 3 y ya me pase al otro lado mire esta es hebrita que ven es de de este que no le había cortado la hebra y la estoy perdiendo aquí en el mismo tejido pero si quieren pueden este cortarla no hay problema entonces aquí en este contorno me van a quedar 16 puntos bajos una vez que termino de unirlos en la siguiente vuelta voy a mantener los mismos 16 puntos en toda la vuelta voy a empezar con una cadeneta y sigo tejiendo en todo alrededor una vez que termine esta vuelta que son mantener los mismos puntos voy a voy a hacer 4 disminuciones una aquí en el centro una en el lateral otra de este otro lado y otra de este otro lado perdón entonces aquí en el centro una de cada lado y dos de los lados entonces voy a hacer esas 4 disminuciones y me van a quedar 12 puntos en total una vez que ya termino la vuelta la uno con punto deslizado y ahora en la vuelta que sigue voy a hacer dos disminuciones solo aquí en medio una aquí y la otra acá de este otro lado para que me queden 10 puntos bajos termino la esa vuelta voy a tejer dos vueltas más manteniendo los 10 puntos que me quedaron en la vuelta anterior o sea en esta que sería la vuelta número 3 la vuelta 4 y la vuelta 5 las voy a tejer manteniendo los 10 puntos que me quedaron entonces voy a tejerla voy a rellenar este huesito y ahorita regreso para explicarles lo que sigue bueno ahora que ya terminé voy a coser el huesito aquí en la parte central de la pieza que tejimos ovalada voy a coserla aquí de esta manera que me quede centrada el huesito ya lo he rellenado con la misma con algodón sintético y ahora nada más lo voy a coser alrededor y ahora bueno una vez que ya tengo aquí ya la pieza ya unida con con la basecita ovalada yo la voy a yo la estoy centrando con unos seguritos pero igual pueden utilizar alfileres ustedes como se acomoden y bueno bueno pues así es como queda creo que me quedo muy gordito pero así es básicamente así es como queda espero que les haya gustado no se olviden suscribanse compartan comenten y pues nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego hasta luego un saludo